No, 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 bueno, 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 ¿cómo? 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 ¿Pero cómo nos cargamos eso? No, ese es Z, va a ser defensivo, fiero, fiero, te has calentado. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? No, ahora no, sí, 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 fiero, te ha pasado. ¿Qué pasa compitrenos? Bienvenidos un día más al tercer episodio de Pokémon Trilogy Z. Hermanos, bienvenidos, primer capítulo de esta increíble serie en este canal. Si no habéis visto los dos anteriores, no sé qué hacéis. Obviamente los canales de los perros de Oeddy y Pachi. El primero en el de Oeddy, segundo en el de Pachi. Chicos, esta serie está siendo un absoluto espectáculo y hoy tenemos debate. Hay muchas negociaciones, nada más empezar. Pero antes de empezar, chicos, tenemos la meta en los primeros tres capítulos de 3.000 likes, pedazo de perros. Todo el mundo dejando like, vamos. Se puede, estamos acá trayendo literalmente el mejor contenido audiovisual de toda la plataforma. Así que simplemente un me gustita y una donación por PayPal acá que yo la verdad lo agradezco de todo corazón. Sí, la verdad que Oeddy no ha chambeado nada, así que no le tenéis nada. Donadme a mi perro. Bueno, a ver, eso. A ver, empieza tú. Eko, primero dilo a Oeddy y después vamos con otra cosa. Hermanos, ayer me robaron. Ayer me robaron de una manera histórica. A mí y a Pachi también. Ayer yo perdí un combate por no usar pociones como es normal, ¿verdad, Pachi o Oeddy? Sí, claro. Es que yo creo que en nuestras series jamás se permitió el uso de pociones en combate. Y ha habido un argentino que decidió que usar pociones era algo normal, es un nuzloc de base, ¿sabes? De niños pequeños. Y puede usar pociones el chaval. Sí, mala gestión mía. Necesitaría un abogado, la verdad. Tres pociones. No una. Tres. Y claro, eso impidió que perdieras. Yo creo que tiene que haber un castigo, bueno, un poco a la altura de eso, ¿no? Sí, la verdad que levanto la mano acá. Culpa mía, error mío. No sé por qué pensaba que las pociones las podemos usar. Veo que no. Así que acoto a las consecuencias que digan mis compañeros. Perfecto, como hoy, sabe que es un par de no tiene ni abogado. O sea, no trajo a un abogado. Así que está solo ante el peligro. Yo creo que, punto número uno, la captura extra, olvídate. Rip. Y yo tiraría una ruleta de los seis Pokémon que tienes en el equipo. Primero una ruleta del uno al dos, para ver cuántos caen. Y después una ruleta de todo el equipo. Y si tocan seis, ¿qué hago? Voy con un… No, no, no. Del uno al dos. Del uno y dos. Yo, como uso tres pociones, diría del uno al tres. Del uno al tres, vale, ok. Me parece bien. Por las tres pociones. ¿Cómo? Me voy a vengar. Disfrútalo, Eddy. Disfrútalo, hermano. Y, bueno, tenemos que hablar de otra cosa porque, claro, yo hice un trato bastante guapo, ¿no? Que era evolucionar su logudo. De hecho, lo tengo aquí ya. Esto es cine. Que tiene, bueno, tiene mimético de ataque. Y aset. Pregunta, ¿cómo fue que aprendió mimético? Porque me parece que lo aprende a niveles altos, ¿no? ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que el mío es muy inteligente, súper dotado. ¡Ah! Y aprendió a mimetizar ya antes de nada. Bueno, de primeras, no sé vos qué opinarás, pero no me pone feliz que Pachi tenga un subogudo ilegal gimnasio uno. Bastante ilegal. Bastante ilegal porque negoció azote que no sirve para evolucionarlo, sino que necesitaba mimético. Así que yo creo que debería llevar un bossly con azote, sinceramente. Lo peor, que ya tenía azote. O sea, lo peor, que ya tenía azote. Yo no se lo enseñé. Me parece que ese subogudo va a volver a su etapa anterior. Va a involucionar, ¿vale? Como slow, por si le cae lo que le muerde la cola. Así que, chicos, pequeño corte y tengo a Bounsley. Eh, Oedi, ¿qué número quieres que salga, hermano? El cero. Perfecto, Rural. Ruleta en movimiento. Y le mueren a Oedi. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Qué suerte! Gracias, fierro, por manejar la ruleta también. Es que lo de Oedi, en este… O sea, está siendo histórico. ¿Y ahora? Soy salvador de Kalos. Claro. Del 1 al 6. Ahora tengo que añadir aquí 4, 5 y 6. No, el 4, el 4. El 4, por favor. El 4 sería... No, no, no. El 4 sería cine. Chiquito Goldin acá se queda. Bueno, yo giro el asunto. El 1 o el 6. El 4, por favor. El 1 o el 4. ¿Vamos? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sí, sí, sí! ¡Vamos! No vas a meter críticos, pedazo de perro. El volador. Tranquilo, tranquilo. A su casa. Polegido al lobby. Polegido al lobby. En cuanto pueda te voy a revivir y me vas a salvar. Tranquilo, tranquilo. Perfecto. ¿Y hablando de ruletas, chicos? Y bueno, te sumas a la muerte, obvio. Sí, sí, sí. O sea, un cuerpecito cae porque... Y da gracia que no digas que caen tres cuerpos por la cara. Pero bueno. Sí, sí, lo dejamos a la suerte y tuviste suerte, pedazo de perro. Exactamente. Ese cuerpo me parece ilegal. No, 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 ilegal eran las tres pociones que gastaste, pedazo de perro. Bueno, chicos, yo después de esto digo... Chao, 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 chao. Hermanos, ruletita de cartas. Empieza el show. A ver, ruletita de la suerte. No, 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 no. Por favor, fierro, fierro. Fierro, manejame la ruleta, fierro. ¿Qué es esto? Bueno. Ay, suena fenomenal. No sé lo que hace, pero suena fenomenal. Vale, segunda. Segunda, vamos. Vamos. Segunda, segunda. A por el show. Tuki. Tuki, tuki. A ver qué toca. Esto es épico. Qué guapo. Me gusta, me sirve. Qué pedazo de cartas soy, dime. Me cago en sapito pato. Qué diseños tú. God. God. God las que me tocaron, la verdad. God. De locos. Ok, bueno. Capturamos, entonces. ¿Pero que no me han capturado? No. ¿Qué dices? Ay, está borrado. Está complejo. Sigo borracho. ¡Un Starly! ¡Un Starly chiquito para el gimnasio! Un manky pingoso. No, no, cuidado con manky. Qué bonito es. Cuidado con manky, me gusta muchísimo manky. Nivel 10 ya. Ay, 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 el Starly. Pero un Starly para el gimnasio está loco. Starly está completamente... Ay, 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 ay. Bueno, el nombre de mi Pidove, de mi Starly se lo lleva Lara. Grande Lara. Grande Lara. Grande Lara. Grande Lara. El mote de mi manky se lo lleva Missy Fuzz. Grande Missy Fuzz. Grande Missy Fuzz. El mío se lleva el mote de rey. Grande rey. Grande reina. Dios mío, qué tonto que son. ¡Uy, uy, uy, uy! Estoy jugando con el gimnasio. No, bueno. Oye, me puede tocar a mí un pajarito, por favor, tío. El ornitólogo, Pachi. Soy ornitólogo ahora mismo. ¡Uh, Litleo! Gracias. Litleo es god. God. Si está tan roto como estaba el que ripió Echo. A ver si tiene normalidad, por favor. Va a ser muy adaptable. Cierro, quiero un Pyroar Z, por favor. Aude, tenías captura extra aquí, ¿no? Qué gracioso. La verdad que me río mucho. Bueno, Spiro se lo lleva Beñat. Grande Beñat. Grande Beñat. El mío se lleva el mote de Andrew. Grande, Andrew. Grande, Andrina. El mío se lo lleva Emperor. Grande Empera. ¡Oh, mira lo que salió! ¿Cómo? ¿Qué dices, tío? Eso está completamente broken. Y llegado a este punto, que no vamos a conseguir más Pokémon, ha llegado el uso de mi carta de Robo Nocturno. ¡No, bueno! Para nada. ¿Qué es lo que es? Que robas un Pokémon, ¿no? Exactamente. Robo un Pokémon a elección. Para nada me vas a robar un volador. Ay, de verdad. El Pidob está muy muerto, ¿no? El Pidob está muy muerto. Me lo podrías robar técnicamente. ¿Te lo puedo robar? Como quieras. Podemos robar vivos o muertos. Pero ten en cuenta que hay un Starly que está rabia intimida. Ya, ¿sabes qué pasa? Que yo he capturado ya un Starly. Claro, es lo que estaba yo pensando. Y ese Chimchar. Uy, ese Chimchar. Ese Chimchar todavía no puedo robar. ¿Y el Bonsly con Azote? Y el Bonsly si fuera un sudogudo. Este más que era incuidado. Me voy a quedar con ese Pidob. Qué perro. No te salió, Eddy. Voy a canjear mi carta. ¡Uy! No. Contra ataque. No. Mejor. No. Mi carta se llama Psicoataque. Carta legendaria de Mewtwo oscuro. Lo que hace es automáticamente matarte a un Pokémon. ¿Cómo? ¿Qué dices? Robo por muerte. Esto funciona así. ¿Se lo vas a matar? O sea, va a ir a la caja de los muertos como estaba, ¿no? ¿De verdad? Pachi, querido. Ah. Te veo muy contento con tu chimchar. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. No puedo matar a los Pokémon Z todavía, dijimos. ¿Cómo? Dijimos no se puede robar. Uf, es duro matar el Z, eh. Es muy duro matar el Z, eh. Bueno, el X. Es un golpe demasiado duro, eh. Es verdad que has capturado dos voladores. Puedes ir volando, Jimnasio. Vas volando, literalmente. Es mi inicial. Ese chimchar con Furia ID lo veo demasiado roto. Siendo Monferro en el gimnasio, no lo quiero. No lo quiero. Pero pongo algo. Pachi va volando, ese chimchar muere, pero solo por el capítulo. Vale, podemos cambiar el efecto de morir por un cap, los Z, o para siempre otro. Un normal. Dale, me gusta. Sí, está bien, está bien. Está bien. Este capítulo, el chimchar y se va a la caja. Perfecto. Perfecto. Nada, empezamos muy chill el capítulo, por lo que veo. Robando, matando Pokémon. O Eddy, prepárate, porque tengo dos cartas que no te imaginas. No te imaginas las cartas que tengo. Y Echo, tranquilo, que me voy a vengar. Tranquilo, me voy a vengar. Echo, tranquilo. Nada, sin mi inicial no sé jugar, chicos. No sé jugar en general, Pachi. Pachi, sos el único que no tiene muertes. Alguna muerte tiene que caer. Algo te tiene que caer. Chavales, les quiero presentar a mi querido Arca Wolf que va a evolucionar. Voy a tener un chiquito críquetón regional. Espero que no, la verdad. Bicho agua. Bueno, a menos que cambie. A menos que sea dragón roca para el gimnasio. Sí. yo jugándomela mucho voy a evolucionar a Bulba, aunque sé que no me va a aprender más ataques. Grande Bulba, ojo. Pero voy a usar la piedra. Ya que tiene látigos de apedrenadoras. ¿En qué evolucionará una Bulba? Y la engüetazo para paralizar. ¿Cómo? ¿La Bulba está evolucionando? ¿Cómo? Mi Bulba está evolucionando. Enhorabuena. Tienes un chiquito pachito. ¡Oh, tiene experto! ¡Ah, qué asco! Sí, pero ningún ataque se te beneficia. Bueno, salmuera si no pega, ¿no? Salmuera sí. Picadura. Ah, picadura sí. Para nada se potencia picadura. Picadura y salmuera con stab. No bueno, no bueno, no bueno. Voy roto, voy roto. Fierro, se está notando. Huele desde aquí, desde Madrid huele. Voy a salvar la región de Carlos yo solo. Tranquilo. Desde luego, este paso totalmente. Oye, yo no tengo objetos. ¿Podemos poner vallas o algo? Esto es lamentable. No hay. Ya. Eh, pues no. Perfecto. Rip. Bueno, combate fácil, ¿no? Sí, bastante fácil, diría yo. Yo diría que demasiado fácil. No sé si ni va a estar ni en cámara, de hecho. Sí. Lo que no entiendo, ¿por qué Pachi no está abriendo con su inicial? Claro, con lo fácil que sería pasarse el gimnasio con el inicial. Claro, exactamente. No entiendo. No entiendo. Gasto de ratos. Sigzagum. Tambor, velocidad, sí, sí, sí. No, bueno. Te imaginas. Te imaginas tambor, velocidad, me pego un tiro. Sería horroroso. Bueno. Nah, está al día, chicos. Perfecto, volamos con ello. Nah, volando, látigo, sepa. ¿Me lo bajo? No le saco nada. Me está gruñendo, me está bajando precisión. Tiene un Torchic. ¡Bueno! ¡No! ¿Cómo? No, no, fierro, te pasaste fierro. Torchic X. El mío que va a tener también a Torchic. Vale, pues esto va a pegar con un camión. ¡Qué místico que está! Quiero un Torchic. Está muy místico. Va a tener impulso. Está muy místico. no. No tiene impulso. Tiene el mismo tipo, ¿no? Sí. No, es tipo psíquico. Gruñido. ¿Cómo? ¿Es? Ataca de harina tiene. Nadie sabe qué tipo es o nadie lo quiere decir. Es tipo psíquico, lo ha dicho yo. Psíquico puro. Psíquico puro. Psíquico lucha. ¿Cómo va a ser psíquico? ¿Saben por qué no tiene impulso? ¿Por qué? Debe tener una de las habilidades rotas que tienen los Zetas, los X y los Y. La de mi inicial, que me mataste para este cap. Bueno, o a lo mejor tiene compensación o una de esas. ¡No bueno! Salmuera lo dejó un ps. Va roto, críquetún. Yo creo que lo acabo matando, pero la atacarera no me gusta un pelo. Lo evita. Asquaz. ¿Cómo pega el Bonsly? No me hace falta ser sudogudo, perros. Vas volando ya, ¿no? No juegues más a este juego. Ya ganó yo la serie, tranquilos. No juegues más. ¡Benepeed! Este sí que es impulsero. Este es impulsero y desenrollero. No me quito nada, tío. Cuidado este. Me da miedo aquí este. Ataque arena. ¡Qué pesado el Torchic, tío! 50 años para matarlo. Vale, vale. Uso carta, uso carta, uso carta. Eko. Uy, me hace súper eficaz a todo el equipo de este perro. Te tiro la carta de girofuego. ¡Oh! Ese manky no puede ser cambiado bajo ninguna circunstancia. Bueno. ¡Hay fallas encima, pedazo de perro! Manda huevos, tío. Rizo defensa. Cuidado el Benípede. Rizo defensa. ¡Cómo pega el Bonsly! Espera, espera, espera. No lo puedo cambiar ni aunque mate al Torchic. Espera, a ver, la carta... Totalmente. Es como... Estás encerrado. O sea, es literalmente que estoy completamente atrapado y se acabó, ¿no? Hasta acabar el combate. Eh, tengo un... Tengo un... No me la puedo creer, voy a arrepiar. Vale, uso carta, uso carta. ¿Pero cuáles cartas tienes, Pachi? O Eddy. O Eddy. Voy a arrepiar, voy a arrepiar. Uso carta. ¿Qué se llama? Retirada. ¡No! Rip. Vas a sacar a... No, 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 no. No lo deciden ustedes. ¿No? ¿O sí? No sé. Ya no sé. Bueno, vale. Vale, bro. Es que saque, saque y me mata. Eh... Pachi. Ripeo. Ripeo. Ha muerto, manqui. Espero que lo celebres. Porque mi carta mismo destino se lleva tu Bonsly. ¡Oye ese Bonsly! ¡Vamos, manqui! ¡Oye ese Bonsly! ¡Vamos, manqui! ¡Vamos, manqui, no puedes! Pero una correcta cosa. Goldin. Eh... No me sumo la muerte, ¿no? Eh... No sé si suma muerte. Te llevas al Pokémon solo. Eso es debatible. Debatible. Ah, y has usado lanzarrocas. No te preocupes, bro. ¿Cómo? Eso sí que suma cuerpecito. ¿Acaba de ser una ilegalidad utilizando un Pokémon muerto? Exactamente. No, no, no. Cuando acaba el combate. Eso no lo puedo en ningún lado. Ese... Ese Bonsly murió... Hombre, si no, ¿qué hago? ¿Hago el cambio? ¿Me como un golpe? Sí, 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 sí. No, hasta me acaba el combate. Como hicimos siempre. Claro que no. No, no empecéis, por favor. Estáis yendo a por mí los dos. Estáis haciendo dúo, tío. No se puede. Por favor. Yo no podía ir a por lo de ni. Estoy quedando de todo. Voy a arrepiar. No lo creo, la verdad. ¡Ay, que muere el Jinx! ¡Volando! ¿Van dos cuerpos ya? Sí. Creo que ya me hizo cinco desenrollar. Me gusta lo que veo. ¡No! ¡No me hizo cinco! Ah, no. Sí, ay, qué suerte. Este es el primero. Lamentable. Nah, va volando. Va volando. Ah, un leque de a Benípede a Echo. Sí, sí, sí. Yo no lo tengo tan fácil. Ay, ay, ay. Yo no lo tengo tan fácil. Vale, ¿cómo me paso el gimnasio yo sin mi fuego y mi roca? ¿Me lo puedes explicar? Nah, si el Hot Hot D lo va volando. Ay, el Benípede impulsero. ¿Para qué diría yo nada de no usar a Libby, tío? Qué cositas, eh. ¡Ay! Se encerró en desarrollar. Ay, Echo. Sí, sí. Venga, hasta luego. Va volando. Es lo bueno de saber que venía un Benípede que he podido prepararme. Claro. Ahí voy volando, chicos. Voy volando. Yo no lo sabía. Muy mala gestión por parte mía. Ay, Pachi, tiene que abrir porque se comió el combate. A ver, ¿con quién abre? Pues, ¿con qué va a abrir? ¿Con un bicho o en el bobo? A ver. Ahí lo tiene. La verdad que lo teníamos claro todos, ¿no? Eh, sí. Por cierto. ¿A dónde voy? ¿Con Bulba? Nah, es que... Nah, mi Staraga también tiene audaz. No tiene intimidación. Qué lamentable, tío. Nah, rip. Eh, por cierto, Eko, ¿algo que comentar sobre tus Pokémon? ¿Alguna o no? Ah, sí. Eh, hermanos, tengo uno aquí que ha salido un polegido, este, a nivel 14, tipo hada volador, firme, yo estoy alucinando, contornado, que es especial porque tiene toda una mierda, pero bueno. Sí. Sí. Eh, me suena de algún lado ese polegido. ¿De qué? ¿Te suena de algún polegido? ¿Cómo posible? No sé, no sé, no sé. No sé. Tengo recuerdos. Ah, de ya visto. Recuerdos de Vietnam. Perfecto. A ver, joven Richie. Nada, no fácil. Nah, va volando el Lilleo, tío, de verdad. Sí, no mato a nadie, no mato a nadie. Me he metido la pantalla de luz. ¿Pone pantalla? ¡Ultra puño! Me he metido pantalla de luz el perro. ¿Lo mataré a ataque ala? ¿Hasta rabia? Sí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Su Waddle! ¡Qué locura! Calcinación, voy volando. Nah, el combate muy fácil. Nah, esta rabia va a apretar la A nada más. Yo creo que solo voy a pulsar la A. La verdad. Oedi, te falta una carta. ¿Para cuándo? Sí. Para el líder, ¿no? Me queda una carta. Exactamente. Para Echo esa carta. Tiene el nombre de Echo escrito. Totalmente. Sí. Es para el líder y también va a dar que hablar. Va a dar que hablar esa carta. Claro, es que a lo mejor llevar al mono de planta en el gimnasio de bicho no es la mejor idea. ¡Pero no tengo más Pokémon! ¿Y el Ibiseta? ¿Por qué no lo usas? Cállate. Técnicamente lo podrías usar. No, dijimos hasta que evolucionara. Y fue norma suya de Pachi. Así que lo disfrutes. Ah, bueno. Yo lo puedo... Claro, lo puedo evolucionar. No, 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 no. Si lo evolucionas, sí. ¿Con amistad? A Espeon. A Espeon. Buenísimo para el gimnasio de bicho. Me parece mucho, la verdad. Rugido de ar. Sí, la verdad. Es verdad. Lo pude haber evolucionado con la piedra hoja también. También. También buenísimo para el gimnasio. Un lifión para el gimnasio de bicho. Sí, la verdad que... ¿Cuánto dinero me da? Dos... No, no te da nada. Muchísimo dinero, tío. Muy fácil. Lo tengo que pillar. O el antiaéreo. Y antes de ir a comprar la MT, eh... Tengo algo que comentar. A ver, cuéntanos qué carta tienes para Pachi. A ver. Tengo que ganjear mi carta. Que... No me acuerdo cómo se llama. Pero... Me permite generarme un objeto a elección. No, bueno. Qué suerte tiene eco, tío. De verdad. No le cae nada. Oye, oye. Que voy perdiendo la serie. Dejadme en paz un poquito. Me puedo generar un objeto a elección. Teniendo en cuenta que estamos en el primer gimnasio. No vamos a ir locos. No me voy a generar una banda focus ni nada por el estilo. Una bayaranja. Pues ya estoy bien. No. Me voy a generar una maxi pepita. Es muy buena esa, la verdad. Es muy buena. Me voy a generar una chiquita maxi pepita y me voy a ir a comprar otra MT. Buena elección, pedazo de perro. Buena elección. Así que vamos a ir directamente contra el líder del gimnasio. Ok. Bien jugado, eh. Bien jugado. Así me gusta. Bien, bien. Ah, que Tepic no evoluciona al 16. Ay, que no tiene a Pignite. Qué pena, la verdad. Me da bastante pena. ¿A qué nivel evoluciona? ¿Al 18? Al 18. Ah, al 17. Ay. Qué suerte, tío. No me la puedo creer. A ver la evolución. Me asusté. Primera evolución de starter. Sí. True. A ver cómo está de guapardo el emboar este. ¿Puedo llevar a Monferno, chicos? Sí, sí, para nada. Dejamos por aquí el cap, ¿no? Y hacemos el líder en siguiente. Claro. ¡Oh, no! ¡No, bueno! Primera vez que me gusta Pignite. ¡No! ¡Qué guapo! Está épico. Muy épico. Muy épico, la verdad. Empujo. Es que no me llega ni de coña para la MT, tío. Tengo 5400. No, no, no. Estás jodido. A ver, va a evolucionar mi Snipey X. A ver cómo es. Qué bien, eh, vuestros starters evolucionando. Disfrútalo. A ver, segunda evolución de starter. Literal. Full boosteándonos y Pachi comiendo pinga. Hay que volar a la serie. A verlo. ¡No, bueno! ¡Qué guapo! ¡No! ¡Qué pedazo de cola! Está gigante la otra de atrás, ¿no? Es un pavo real, eh. ¡No! ¡Qué pedazo de cola! Dijo ella. ¿Cómo? ¿Cómo? Está raro, Vaporion. Está raro, Vaporion. Aprende a desenrollar este bicho con rizo defensa. No me la puedo creer. Con pelaje recio. No, bueno. Cámara de día a tu casa. Igual se hace el gimnasio solo, eh. Con la tontería. Sí, literal. Sale, me tira un rizo defensa y empieza a pegar, desenrollar. ¡No! ¡Qué místico está snivey este, ser man! Vale, antes de empezar. Muy místico. Subirse de evasión no es bostearse, ¿no? Es bostearse. ¿Cómo que no? ¿No? Sí. Es subirse de evasión. Bostearse es... Pero bostearse es subirte alguna característica que implique dañar o defenderte más. Pues... Pachi, Pachi, no hay letra chica acá. No hay vacío legal. No te intentes aferrar a nada. No puedo hacer cinco dobles equipos, de verdad. Puedo hacer uno. Solo me permitimos... Esa por mí, me la tenéis jurada. Solo se permite un movimiento de bosteo. O sea, nerfear al otro podemos. Lo que no podemos es bostearnos nosotros. Tenía la estrategia ya en mente. Abrir con el mono, meter drenadora, sacar hasta rabia y tirarme cinco dobles equipos. Perfecto. Qué perro. Qué sucio. Yo voy a abrir con Lidleo y rezar. Vale. Yo voy a abrir con el... Con guardar, no, con Jigglypuff. Y voy a tirar desenrollar. Pues yo abro con el mono de plantas, sí, amigos. Así soy. Increíble, hermano. Pues nada. Va volando, va volando. Yo con mi Monferno X voy volando, la verdad. Sí, sí. Hay texto interesante por si lo queréis leer, pero... No, bueno, es que con el Gossly, tío. Demuéstrame que eres capaz de frenarlo con un combate sin igual. Ah, pensé que ponía sin guías, que soy dislecho. Perfecto. Todos conviamos en ti para esta misión, nos dice. Pero no por eso debo ponértelo fácil, ¿no? Comprobaré que tu pasión está a la altura. Una verdadera entrenadora muestra su bondad y respeto por la vida. Mientras lucha, intensas batallas. No creo que tenga seis Pokémon, ¿no? Tienes seis Pokémon, seguro. Va a meter Red Viscosa. Exactamente. Demuéstrame que eres... ¡Nadie le echó el texto que modificó el coperro! Yo me lo leí. Yo me lo leí. Surf Kit. No, bueno. Va a meter Red Viscosa 100%. Sí, sí, 100%. No hay ningún tipo de duda. ¡Viento de hielo, cojo! ¡Viento de hielo, no, bueno! ¡Danza lluvia! ¡Oh! ¿Qué dices, tío? ¡Danza lluvia! Para nerfear ataque y fuegos. Y seguro que tiene la roca de lluvia. Cositas. Esto va a durar. ¡Mátalo a un cagullo! ¡Avencinación! Red Viscosa, ahí está. Crítico. Crítico y no lo maté. Esto me va a joder, eh. Red Viscosa. Está bueno lo que te de hielo. Rayo burbuja. Esto va a doler, eh. En lluvia. Poción. Sí me ha quitado, sí. ¡Ah! Es el mismo sexo. Se activa automáticamente mi habilidad. Fía. Surf Kit fuera. Bueno, el siguiente que entre va a ser más rápido que yo. Pero el de desarrollar ¿qué se va a comer? Aria 2. Crítico y no lo maté. ¡No! ¡Bueno! 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 ¡¿Cómo?! ¿Pero cómo nos cargamos eso? ¿Qué dices aria 2? ¡No, bueno! Esa poción, la líder. No me lo puedo creer. Es un Pokémon más fuerte. Está en 17. No, bueno. Púchanos. ¿Qué es X? No, ese es Z. Va a ser defensivo. ¡Ay! Qué duro esto. No me lo puedo creer, tío. Muy duro esto. No, bueno. Nada, yo ripeo, pero 100%. Primer cuerpecito. Hidropulso. Hidropulso bajo lluvia de Cricketun. Bueno. ¿Y por qué saca un hada delante? No entiendo. Perdón. O sea, lo pierdo, ¿no? Directamente. ¿Me mata? O sea, el push interno se va. A ver. ¡Uy, no! Lo que pega. Lo que pega sería 2 Z. Lo que pega. Fierro, fierro. Picadura. Te has calentado. Te has pasado. Te has pasado. No, ahora no. Sí, sí, sí. Fierro, te has pasado. Te has pasado, 100% de los. Ripeo. Tendrá como ser. Encima le pone puya nociva. No podía haberle puesto colmillo veneno. Lo de la puya nociva no tiene sentido. ¡Sangreseta! ¡Sangreseta! Ah, tiene lo de que te quita vida cada vez que le tocas. ¿Cómo? ¡No bueno! ¡No bueno! Y no le sacaste nada. Eh, eso que le he hecho es crítico, eh. No bueno. Lo que aguanta es si… Lo que aguanta es seriamente. Double. Bueno. No tengo cambio. Y no miné patria. Claro, muero del recoil. Ah, no. Joltik. ¿Y este Joltik tiene los ojos rojos? Fierro, le has puesto una vallara. Le has puesto un zumo de valla. Fierro. ¡Al juego letal se sube todo! Eh, ¿por qué Joltik tiene los ojos rojos? ¿Cómo? ¿Cómo? Es Joltik forma regional, no forma Z. Calcinación. Calcinación. Está en lluvia, no me mataron, no me mataron. Vale, Ekovoz es el tercero, tiene que pegar fuerte, por favor. Va volando. ¡Ay, no pegó nada! Me hizo aguijón letal para matarme al volador. Se ha subido ataque. Fierro. Está busteadísimo, ese ariados. ¿Qué le pasa? Fierro. Está inférnico, ese ariados. Fierro, ¿cómo lo mato, Fierro? Ay, la red viscosa. No lo puedes quitar mucho, tío. Vale. No, va volando. Va volando, se cae el bandula. Voy a no ser. ¿Será fuego? ¿Será? ¿Cómo? ¡Aura I! ¡Mira este Doostox! ¡Todo! ¡Ah, que son claros, son distintos! Doostox I. Claro, no me acordaba, pensé que yo iba a tener ariados también. Se calentó con el rojo. Vale, dos fuera, vamos. Se calentó con el rojo. ¡Fierro, Joltik! ¡Le hice súper eficaz con agua! ¡Fierro, bicho! ¡Qué épico que está este Doostox! Ahí me viene el Bibilon a mí. Sangre Z me parece espectacular. ¿Qué es esto, chicos? ¿Tiene Bibilon? No, bueno. ¡Ripe Ignite! No, no, pierdo, pierdo. ¡Ripeo con todo el rojo! Paralizador de Bibilon. ¡Ah, y Doostox está busteadísimo el ataque especial de este, ¿no? Emar Protect. Poción. No le pego absolutamente nada. Esto es una vergüenza, tío. Una vergüenza. ¿Por qué tiene protección? ¡Tóxico! ¡Ay, ese estaleador! ¡Cómo pega el Bibilon! ¡Ay, ese estaleador el mío! ¡Y me paralizo! Nada, voy a dejar caer asirables. ¡Oh! No puedo más. ¿Qué tiene? ¡Electrotela! ¡No bueno el Bibilon! ¡Zumo de valla! ¡No bueno el Bibilon, tú! ¡Se va a proteger! ¡Pum! ¡Ya no se iba! ¡No me la puedo creer! ¡¿Cómo?! No, lo que pega no se protegió. Y tú a Vibar, pero eres bobo. ¿Cómo que a Vibar? Porque pensé que se iba a proteger. ¿Tiene protección? ¿Lo va a tirar ahora, no? No. Increíble. Tiene electrotela el Bibilon, chicos. No puedo más. Bueno, ¿creéis que muero de...? Bueno, de cualquier cosa. Bueno, nada más. Tengo que intentar corrarle las drenadoras. Si no, olvídate. ¿Cómo mato? Si Pachi se pasa este combate y yo no, impugno el juego, Larro. ¡Aguanta, por favor, Bulba! No lo aguanta nunca. Aguanta, 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 aguanta. Vale. Lo aguanta. No falle las drenadoras. ¡Jorge! Lo que pega. Lo que pega. ¿Te quedan? ¿A mí? Sí. Mate a dos solo. Vale. Confío en que caigas. No, no, no. No me lo paso, no me lo paso. No me lo paso. No puedo matar a Duthox. No, yo ni borracho. Es que el Bibilón este está loco con ElectroTel. Es que es rapidísimo. No sé por qué. ¿Os habéis cargado la forma Z o X? No, ya no. Esto viene. Protección. Ahora me tiré protección. Están épicas las alas. No me lo paso, es imposible. Nada. Fierro, te has pasado. Te has pasado. ¡Pillo, trueno! Pero claro, no es volador. No le saco nada. ¡Tijera X! Disfrútalo. No, bueno. A mí lo del aguijón letal me ha parecido ya una barbaridad. O sea, ya… Para mí, Ari, no he chargota. Soy más rápido. Mátalo, por favor. ¡Vamos! Vale. No me lo puedo pasar. Voy a arrepiar. A movimiento sísmico. Ah, eso lo tenía yo. ¿Cómo me cargo a este bicho? ¿Protección? Con eso sí lo puedes matar, sí. Se te quedó muy larga, Ari. No me quitas nada. ¡Bien! ¡Bien! Se me dañó un poco el emulador. El emulador, la 3S. Trampa roca. Trampa roca. Vivilion. Tengo trampa roca y red viscosa en el campo. Tengo puño rueno. Soy más rápido. ¡No! ¡Electrotela! Sí, sí. Te baja velocidad. Me va a meter. ¡Golpe aéreo! ¿Qué me estás contando? ¡Un PS! ¡Hala! Te libraste tú. Paralizalo, paralizalo, paralizalo. ¿Qué tiene? Sumo de valla. No me la puedo creer. ¡No! Voy a ripiar. Voy a ripiar. Paralizador. No, le voy a tirar un látigo C, papi. Me está cocinando de locos. Si corra... Si corra yo. ¡Rey, rey, rey! Lo aguantaste. Y se paraliza otra vez. ¡Rip vulva! ¡Rip la vulva de Pachi! Efectivamente. Grande, vamos. Ahí, Lara. Venga. A luchar contra un Roca. Dos turnos, me paraliza. Hay que decir que el hada volador este que te he robado... O ella ha sido un pingoso como su... Como su nombre. ¡Electrotela! ¡Vamos! Estoicismo. ¡Joder! Lo que pegué. De más ataque especial. ¡Criquetune! Acabo de ripiar. ¡Ripie por esa doble parálisis! ¡Wanshotealo, por favor! No. ¡No lo wanshoteo! ¡Cuchillada! ¡No critico! ¡No critico! ¡No critico! ¿Qué tiene? ¿Restos? No me lo acontes. Sí. Buah. Increíble, tú. Vaya... Vaya... Ripie por esa doble... Doble... Doble parálisis. Doble parálisis me metió. Le queda... Le queda la forma... La forma chunga. Pues que sea muy chunga, por favor. A ver qué es. ¡Beautyfly! ¡No bueno! ¡No bueno! ¡Qué místico que está! Está muy místico. ¡Air afilado! ¡No! ¡Mira las alas! ¡Qué lindas que son! Está guapísimo. ¡Re larga! Me voy a quedar a un Pokémon de pasármelo, de verdad, tío. Yo también me quedo. Bueno, bueno, bueno. Tienes tres. Nada, Spiro va volando. ¡Ay, las rocas! ¡Uy! ¡Las roquitas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Tu forma X se potencia el ataque especial! ¡Le he visto! ¡Oh, no! No me la puedo. No, no puede estar. No le quitas nada. ¡No bueno! ¿Estás a esto de pasártelo? Crítico, por favor. Es que tiene insumo de vallas. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, meñá! ¡No! Lo que pega a este bicho no tiene sentido. ¡Cómo pega, tío! ¡Cierro, de verdad! ¿Qué coño haces, tío? ¿Cómo pones tus Pokémon? ¡Es que no tiene sentido! ¡No podemos hacer nada! ¡No se puede! Bueno... ¡Es que no se puede! ¡No ríais, tío! Cierro, te has pasado. Te has pasado, Cierro. A ver, mira. Es que esto es pregozoso. Es que juegué genial el combate. Voy a perder porque este Pokémon está roto. Vamos a tener que ir con 31 IVs. ¡Fállalo! No falla uno. ¡Nibia, aguanta! Sí, aguanta, sí. Sí, aguanta, sí. ¡Triple de ripiada, gimnasio 1! Bueno, qué mal que está la recta. Escuchadme. ¿A cuántos matasteis vosotros? A uno. A cinco. Yo a cinco también. Me queda uno, eso. ¡A uno, hijo! ¡No fallo, Guayra Pilado! Técnicamente falló uno. Bueno. Pero no fue suficiente. Bueno, bien. Bueno. Hasta aquí, ¿no? Hasta acá en la región de Carlos, me parece. Bienvenidos, chicos, a este Nuzloc donde ripeamos y seguimos la serie. Esto es así. ¿Me explicáis? No, me explicáis esto, por favor. No, no tiene ningún tipo de sentido. Bueno. ¿Cómo nos vamos a pasar esto? Es que... ¿Nos podemos quedar todos en la pantalla y salimos corriendo al centro Pokémon? ¿Sabes qué pasa? Yo necesito un verdadero monstruo para matar a este bicho. Porque encima, como deje que me mate un Pokémon, se bustea con el aguijón letal. Bueno. Me parece que acá nos vamos a dar la mano entre los tres. Sí, sí, sí. Hay que hacer revancha en el próximo episodio con el mejor equipo que podamos formar. Yo tengo que decir que estuve a punto de pasármelo. Yo también. O sea, yo estuve... Si Arania, o sea, si el Staravian me aguantaba un golpe más, ya estaba. Agradezcan que me paralicé dos turnos consecutivos. Si no, ahora mismo me daban las llaves de su casa, de su auto y les robaba absolutamente todo. No, y tuvisteis suerte que me metió a las rocas, el puto de Weaver de mierda. Si no, yo creo que algún aire afilado aguantaba. A mí no me las metió, porque no lo vi. A mí me metió otra cosa. Bueno, pues nada, chicos. Ya veis cómo es este juego. Fierro está mal de la cabeza. Oed y Eco van a por mí. Sí, totalmente. Si llego a usar a Monferno, yo creo que me lo he pasado. Sí, sí, posiblemente. Menos mal que... Por suerte, lo matamos. Y bien muerto. Por cierto, quiero decir que todos los insultos que le proporcione a Fierro son dentro del show y dentro del tirteo, ¿vale? No son reales. Para nada, los míos son totalmente reales. Se pasó. A ver, hay que decir que nosotros a Fierro es que le comemos el piro. O sea, hace falta. O sea, esta Rome es increíble. O sea que... Hermanos, hasta aquí el episodiazo de hoy. El show está garantizado toda la serie. Intentaremos no rapear constantemente. Reventad el botón de like, como dijimos. 3.000 likes, como siempre. Y pasad por los canales de estos dos pedazos de perros que tenéis los otros capítulos y los siguientes. Hermanos. Y el lunes revancha, que cuentan las muertes. Lunes revancha en el canal de Obedi. Espectacular. Chicos, nos vemos. Chao. Chao.